No conoce, porque todo no coincide Solo estalló por la misma en frente We are, we are on the cruise We are... y no el nombre... El nombre de un club A la escala y un poco de música hasta que empieza la canción Vale, es que... Has pillado un mal momento He pillado un mal momento Venga, que ya pierda Ah, venga Se muñeñate, sin dices temo, Cata o chete, o muridosa, Kondo aeteran, kakasudukorita, So de cara no koto, to kore cara no koto. Tumari, isu mo binti watasde kami apilu, Tekiru, ii chansu, Disse kori choro ni, Sibibira tontepo, puto basse, Takara koto no kori wa nai kedo, Porque esto ni no va, solo va a durar a mi, my friend We are, we are on the club We are, a distanque yo me voy